Hola chicos, ¿qué tal? Yo soy De La Sama y sean todos bienvenidos a De La Sama Gamer. Hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hacer la historia corta de Bari y MyRid. Pero antes de comenzar, como siempre, vamos a saludar a los miembros del canal. Y comenzamos con... Chicos, muchas, muchas gracias por apoyar siempre al canal. Y ahora, como les dije, vamos a comenzar con la historia de Bari. Pero antes de eso, voy a mostrarles cómo me fue con los tiros para sacar a MyRid. A esta ovejita, Slash, Loli, tiradora de poderes y escupitajos. Vamos a empezar con eso y luego empezamos con la historia. Así que, ¡comenzamos! Ok, vamos a probar suerte. Tengo 12.000 gemas. Vamos a ver cómo nos va con MyRid. Y, a ver, ya, ya empezamos bien. Tenemos posibilidades. Así que, porfa, dame a MyRid. Y vamos, que se puede. Bueno, esto era solamente calentamiento. Este no vale. Así que, vamos con otra. Segundo intento. Nos vamos de nuevo. Ahora sí. Ya, otra vez posibilidades. Nada seguro. Ahora sí. Ahora, vamos, que se puede. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Ahora sin salir. Y, ya, otra vez. Porfa, 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 porfa. Ahora sí. Vamos, que se puede. Vamos, vamos, vamos. Dos cajas, dos cajas. Tenemos dos opciones de obtener a MyRid. Vamos, que se puede. Vamos. Y, y, y. Sí, 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 sí. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Oh, no. Oh, no. Oh, pero, Aleph, weón, ¿por qué? ¿Por qué salió Aleph? No es tu banner, Aleph. Vete de aquí, por favor. Da. Ya, pero, en la otra caja no sale. En la otra caja ya está bien. No tenía Aleph. Me sirve, me sirve. No es lo que esperaba, pero estoy relativamente satisfecho. Y ahora sí. Y, mentira, weón. ¿Por qué? Ay, no pienso seguir tirando. En fin. Me fue horrible. Me faltaron 300 kilos para seguir tirando. Y vamos a ver después. Pero ahora vamos a comenzar con la historia. Qué bonita la Bari. Mira, Imeril. Ahí está. Nunca he visto un jardín de flores tan grande y hermoso. ¿Qué tal si descansamos un poco aquí? Qué bonito el lugar. Mira, tantas flores. Qué bello. Elena, la ciudad de las flores. Así se llama este cuento corto. Donde tenemos a Bari como protagonista y a Imeril. Y tenemos que juntar 55 piezas de puzzle, 3 cristales dorados y ningún tesoro. Ok, comenzamos entonces. Nada por aquí, nada por allá. Y hablamos con nuestro primer personaje. Qué cuqui, ¿cierto? Súper kawaii. ¿Eres una turista? Hola, soy la sacerdotisa que sirva al dios de la ciega. Bari, encantada de conocerte. La sacerdotisa del dios. Oh my gosh. No es más que un título pomposo. Para traer de vuelta al árbol del mundo incinerado. Ya, esto es parte del lore de Guardian Tales. Ojo ahí. Concedo deseos a la gente a cambio de algún recuerdo que atesoran. ¿Un deseo? ¿Acaso podría yo pedir un deseo? Pero por supuesto. Sí, por supuesto, ¿viste? Obvio, obvio. ¿Un deseo? ¿Cuál sería un buen deseo? ¿Qué pasó? ¿Eres tú la que cuida este jardín de flores? Sí, sí. Sí, sí. Es como, sí, 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 soy yo, sí, sí. Sí, sí. Ok. Tengo que volver a la ciudad. ¿Puedes esperar un pelín? Supongo. Tengo curiosidad por lo que este lugar puede ofrecer. Vayamos juntas. Tengo que ir a casa a buscar lo que necesito. ¿Le gustaría a la sacerdotisa dar una vuelta por la ciudad mientras yo busco? ¿No me queda de otra? Supongo. Sacerdotisa, no me merezco. Hermana sacerdotisa. Se puso rojita. Herma, hermana. ¿Volveré en un santiamén? Ok. Y esta ciudad está hasta las banderas de gente con deseos. Ah, ya. Claramente entonces vamos a tener que hacer deseos para el resto de la gente. ¿Por qué se enoja MyRil, güey? Ah, me ha pillado por sorpresa el peculiar título. Qué celosa. Me gusta más MyRil. Bueno, ¿damos un paseo? Qué tóxica, qué tóxica que es MyRil. Pasea por el pueblo y encuentra gente con deseos de hacer pipí. Perdón, gente con deseos. Compra aceite aromático de pétalos de flores. No encontraréis un precio más barato. Parece que el aceite aromático de pétalos de flores es la especialidad de esta región, obviamente. Cariño, ¿podrías comprar después que demos una vuelta por allí? Vayamos a ver las flores. Venga, va. Y hay una casa acá. Se oye un gran jaleo. Ah, ya, acá está. Mira que soy tonto. Torpe. Aquí está buscando la chica lo que fue a buscar a su casa. Claramente. Entonces, la búsqueda continúa. Y vamos a conversar con la gente de por acá. Vienen cada vez más turistas. El té de miel de pétalos de flores ya se ha agotado por hoy. Oye, qué rico se escucha eso. La profe dijo que tenemos que volver aquí en dos horas. ¿Dos horas? ¿Dónde podríamos ir primero? No sé, a recorrer. Se quedan para hoy. Hay mogollón de flores que no se pueden ver en Tiritona. Empápate a ellas. Mami, aquí hace un mogollón de calor. Claro, no es chulir de... Claro, ellos vienen acostumbrados a un clima mucho más frío. Y ya, ok. Entonces, estas flechitas nos están indicando dónde hay gente con deseos. Bienvenida. 30 de oro por el zumo de limón, bla, bla, bla. Venga, quiero jugar contigo, hermana. ¿No ves que tenemos una clienta? ¿Quieres que te regañe? Porfa, porfa. Venga, porfa. Como todos los niños, chicos. Ainz, ¿cómo desearía que alguien jugase con él? ¿Estás segura que dijiste deseo? Por ese deseo. ¿De verdad estás tan desesperada como para cambiarlo por un recuerdo feliz? Estoy muy desesperada. Estoy a punto de estallar. Bueno, si ese es el caso. Concédele el deseo. ¿Eh? ¡Hala! ¡Qué cuqui! Es muy esponjosilla. Mayril, ¿podrías jugar con el peque un rato? No creo que le agrabe mucho la idea. Te lo ruego, Mayril. Hazlo por el dios de la ciega y el árbol del mundo. Ah, ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Encantadora y adorable Mayril. Porfa. Ahí, ahí sí. Ahí sí, ahí sí le gusta. Ya. ¡Hala! ¡Qué subidón! Entremos a la isla del jardín de flores. Aterriza el peque dentro de la isla del jardín de flores sin que caiga el suelo. La dirección de su salto cambia según la posición de Mayril y de su lugar de aterrizaje. La distancia de salto del niño aumenta a medida que cae más lejos del centro de Mayril. ¡Ok! ¡Oh, shit! Ya, ok, entendí. Entonces, tengo que llevarlo al contrario de donde quiero que vaya. Entonces tiene, uy, tiene que pegar como en la puntita. Me estoy quedando con la sombra de Mayril. Aquí un poquito al lado, otro poco al lado. Y, uy. Uf. Actividad hecha. A la primera. ¡Qué suerte! ¡Qué pasada! Pero, ahora quiero jugar con mi hermana. Jugar con mi hermana es mucho mejor. Mi hermana seguro que me odia. ¿Por qué? Me odia porque no soy su verdadero hermano. ¿Ya? Vamos primero a agarrar esto antes de seguir con el drama familiar. Me odia porque ya, ok. Dice lo mismo. Vamos a hablar con la hermana. A ver qué onda. ¿Qué sucede? ¿Qué? ¿De verdad que ha dicho eso? Oh, sí. Lo acabo de leer. Lo que dice es verdad. ¿Lo odia? No, no. Ambos somos adoptados. ¡Ja, ja, ja! Se refería a eso. ¡Ja, ja! Pero, ¿y qué con eso? Si de verdad nos cuidamos y queremos entre nosotros, ¿no es eso una familia? Por supuesto que sí. A mí también me encanta jugar con mi hermano. Cuando se ríe es como un ángel. Pero nuestros padres se fueron de viaje y si no me encargo de la tienda... ¿Con qué comen, bro? Obvio. ¿Qué tal si cambias tu deseo? Ya. Quizás alguien más puede encargarse de la tienda. ¿De verdad? ¿De verdad puedo pedir eso? Sí. Mientras le entrego un recuerdo feliz, al parecer. Vende zumo de pétalos de flores en abundancia. Estoy segura de que dos personitas se la están pasando en grande. ¿Ya? Date prisa. Ya he terminado de jugar. ¿Ya se cansó? ¿Ya estás agotado? No es eso. Entonces, ¿por qué? Estás jugando conmigo, pero sé que estás cansada. ¿Qué? No quiero que te canses. Porque la familia consiste en cuidarse y quererse. Ah. Tú. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ti me lo he pasado en grande con mi hermano. Quédate uno de mis recuerdos. Felices como compensación. ¿Está bien si me quedo con tu recuerdo por el deseo que has pedido? Un poco, sí. Siempre que esté con mi hermanito, crearemos más recuerdos felices. Claro. Sí, sí. Tiene sentido. ¿Ya? Ah, y aquí estamos viendo el recuerdo que le va a quitar. Amarse y cuidarse unos a otros, eso es una familia. ¿De verdad? ¿No me diará mi hermano cuando sepa que no tenemos lazos de sangre? Tengo una hermana con la que no comparto lazos de sangre. Mi hermana me amaba y me cuidaba, y yo la admiraba como una hermana de verdad. Si de verdad amas y cuidas a tu hermano, entonces tu hermano te abrirá su corazón. ¿En serio? De ahora en más jugaré con mi tete todos los días y lo amaré por siempre. Gracias, abuelita Elena. Se llama igual que el pueblo. ¿Puede que sea un recuerdo muy valioso? ¿Es lo correcto aceptar este recuerdo? Yo creo que no, porque si le quito ese recuerdo no va a tener ese pensamiento. Así que le voy a poner que entrega un recuerdo tuyo. Oye, qué complicado esto. ¿Qué recuerdo entregamos? Cuando Barry viene llegando con My Real. Ese es un recuerdo feliz para Barry. Wow. Un recuerdo de Barry se desvanece. Oye, qué fuerte. Ya está. Qué fuerte esto. O sea, pucha. Voy a seguir el este, pero les quiero comentar algo. Si le borro un recuerdo así de importante a alguien, puedo cambiar su percepción de la realidad. Me refiero a que, por ejemplo, si yo hubiese borrado el recuerdo de esta niña, a lo mejor no hubiese querido a su hermano como lo quiera ahora porque entendía las cosas de otra forma. Es como fuerte. Y más encima, en este caso, Barry se sacrifica entregando sus propios recuerdos para que otras personas sean felices, pero para poder seguir con su labor de regenerar el árbol de la vida. Wow. Fuerte. Ya, en realidad estoy... Mire, estaba haciendo esto medio automático, no leí nada. Pero estamos apretando y viendo si es que alguno de estos personajes que están aquí nos dan alguna misión o algo. Ya, esto lo hago siempre. Así que no se extrañen si hablo con todo el mundo. Yo sé que es lento. Mira, acá arriba hay dos. Les vi la puntita del puzzle. Cómprate cualquier cosa. Ok, aquí, ¿qué onda? Bienvenida. ¿En qué la puedo ayudar? Nutrientes para el suelo. 10 de oro. Ok, lo vamos a comprar porque en realidad no sé para qué me servirán, pero supongo que si los venden es por algo. Gracias, vuelve pronto. ¿Puedo comprar más cosas? Todos nuestros productos se agotaron. Ok, entonces nada. ¿Sabes lo que representa la planta surrón del pastor? Te ofrezco mi todo. Jolín, estás pasado de romántico. Surrón del pastor, ok. Parece que todo el mundo tiene una cita. Cariño, sé que te disoluciones, bla, bla, bla. Me das otra oportunidad. Aquí me siento como esos días. Y acá hay otra persona. Ya han pasado semanas. No me llega ninguna inspiración. Las flores se ven todas igual. Ahora. Este será el fin de mi vida como artista. Ok, eso bueno. Eso a todos los artistas le pasa en algún momento. Como que no tienen inspiración para hacer algo y como terrible. Terrible. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo puede una belleza tan única? Oye, oye, Barry. Le hiciste, Barry. Yo necesito plasmarla en mi lienzo ahora mismo. ¿Puedes venir a Matelier? Hablaremos adentro. Atelier es el taller. Un taller de... De un artista. Se llama Atelier, pero... Es la palabra en francés de taller. Para que sepan solamente. Ese fue el dato curioso del día de hoy. Ok, sigamos. Ah, es un pintor. Ok. Gracias por venir. Conocer tan preciosa modelo en Helena, la ciudad de las flores. La verdad que Barry es bien bonita. Yo he visto su ilustración, es preciosa. Siempre lo había soñado. Conocer a la modelo perfecta que me inspira hasta el infinito ha sido mi deseo. ¿Deseo? Chan, le dijeron la palabra mágica. Sí, es un sueño hecho realidad para cualquier artista. ¿Te parece bien si me llevo algún recuerdo feliz a cambio de concederte tu deseo? Si puedo dejar un cuadro de tan hermosa modelo, no me importará. Aunque se olviden de mí, mi pintura permanecerá. Bueno, eso es como lo más importante para un artista. Concedámosle el deseo entonces. Por fin la he encontrado. La belleza suprema. Una mirada deslumbrante que destaca entre las maravillosas flores. Un carisma desconocido escondido en lo más profundo. Chan. Venga, colócate ahí. Eso ha sido bastante vergonzoso. Pero si tú lo dices. No tardaré nada, Mayril. Un momento. ¿Qué pasó? No me digas. Hay que... Creo que ha habido un malentendido aquí. La modelo que quiero está acá. Era Mayril. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, bro! ¿Te refieres a Mayril? Oh, sí. Ya que reconoce el encanto de Mayril. ¿Qué tal si lo intentas? No le agrada mucho. ¿Cómo va a expresar la naturaleza adorable de Mayril? Estoy muy, pero que muy emocionada. Ahí sí le gustó un poco la idea. Y ahora sí. Mayril, ¿has dicho? Vamos a darle caña. Piensa que en este universo solo existimos Mayril y yo. ¡Al lío! ¡Ay, mi musa! Mayril. ¿Qué parte de ti quieres que exprese en este lienzo? Magnificencia como la bestia adivina en la ciega. Nivel cósmico de resplandor. Misterio ilimitado. Sí, puse la de magnificencia. Y de esa parte de ti, ¿en qué tipo de estilo artístico? A ver. Arte pop llamativo. No. Impresionismo dramático. No. Arte abstracto. Hiperrealista. Ese. Sí, sabía que tenías un gusto excelente para el arte. No sé si influye en algo esto todo esto. Vale, al lío. Sé tú misma. Exprésate con las poses. Ahora, jojo poses. Uy, parrio. La virgen simplemente es el lumbrante. Alucinante. ¿Puedes ser un poco más atrevida? Espléndido. ¿Otra pose tal vez? Ay, Prometeia. Ese es. Quédate así. Vean, qué furro. Ay, ay, ay. Qué terrible, hermano. Esta es mi obra magna. Un cuadro que engloba el encanto de Myril. Un trabajo que me llena el alma. Podrían mostrar el cuadro, sería bacán. ¿Se podrá ver de alguna forma? No, parece que no. ¿Son estos retratos también tus obras maestras? Ah, pinté esos cuadros al poco tiempo de llegar a esta ciudad. Una anciana me pidió que captara su apariencia de la infancia. Oye, qué difícil eso. ¿Por qué pintaste el mismo cuadro una y otra vez? No fue fácil imaginar la apariencia juvenil de la anciana. Obviamente, a eso me refiría que es difícil. Así que pinté hasta que la anciana quedó satisfecha. ¿Ya? ¿Te gusta ese retrato? Igual hizo varios. Podría darte uno por permitir que Myril sea mi modelo. No, 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 compadre. No, no, no. Solo se puede pagar con un recuerdo. ¿Viste? Yo sabía. Haz lo que tengas que hacer. El recuerdo de mi persona se desvanecerá algún día. Pero mi arte vivirá por siempre. Bueno, es como lo que piensan todos los artistas, la verdad. Así que por ese lado está bien. Vamos a ver qué recuerdo le podemos robar a él. Ah, esta es la viejita que está hablando. ¿Hay alguna razón por la que quieras un retrato de tu infancia? Sí, mi hermana lo ve. Ah, si mi hermana lo ve, quiero que recuerde. No la he vuelto a ver desde que era joven. No reconocerá mi cara ahora. Claro. ¿Tiene sentido? Ah, perdiste un familiar. Puede que ella no recuerde mi rostro de juventud. Así que dibuja flores en el fondo también. De acuerdo. ¿Te gusta alguna flora en particular? Puede que sea un recuerdo muy valioso. ¿Estaría bien aceptar este recuerdo? Sí. Yo creo que sí. No lo veo tan valioso. A lo mejor sí. Ah, no sé. Qué difícil. Qué difícil la labor de Bari. Elegir ese tipo de cosas. Ya está. He estado pensando en qué recuerdo he perdido. No lo sé porque el recuerdo ya no está. Obvio. Vamos a hablar con él. ¿Cuándo pinté esto? ¿Por qué tengo tantos cuadros iguales? Ah, claro. No lo recuerda. Un retrato de una joven con No Me Olvides. Pintadas en el fondo. Los No Me Olvides son unas flores. Y en otros países tienen distintos nombres. Pero yo sé que son un tipo de flor. Que se le dicen No Me Olvides. Acá en Chile no me acuerdo cómo se llaman. Bueno, en fin. Sigamos adelante. ¿Qué tenemos por acá? Dos piezas más. Antes de entrar ya llevamos 12. ¿Qué hay acá dentro de esta casa? Tenemos dos más. Dos más. ¿Por qué ese gato tiene niveles? Tiene nivel 61. Terrible y poderoso. Y este chico, ¿no? Mis amigos están afuera. Quiero ponerme bueno y jugar con ellos. Ah, está enfermido. ¿Cuáles son sus amigos los que estaban acá? Estos niños. ¿Por qué no crecen? Hemos plantado las semillas. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema? Pequeñines. Estamos intentando engalanar un jardín de flores para las... Pero las flores no crecen. Hemos plantado las semillas con todas nuestras fuerzas. Un amigo nuestro está malito. Así que pensé que un jardín de flores le haría bien. Ah, ya, ya, ya. Ok, entiendo. Pero no crecen de un día para otro, cabros chicos. Por supuesto que para que nazca una flor plantar una semilla en una parte importante. Pero hay otras partes importantes también. Obviamente. Como regar y esperar sol. No sé. ¿Qué? De verdad. Por ejemplo, el suelo necesita agua y nutrientes suficientes y hay que quitar los pedruscos. De veras que nosotros compramos nutrientes. Buena, para esta partera entonces. Y esperar pacientemente a que crezca la flor del suelo. Ah, no sabía que era tan chungo. Obvio. Y por dónde, narices, empezamos. ¿Saquemos las piedras primero, supongo? Por un casual, ¿nos podrías ayudar? ¿Es su deseo? Si nos enseñas, creo que nos apañaremos para conseguirlo la próxima vez. ¿Ya, ok? Será. Ayúdaros. Claro, los ayudaré un mogollón, cabros chicos del mal. Vamos a agua, nutrientes, pedrujos. Ya, saquemos las piedras. Roceo. No, voy a rociar. Sí, vamos a sacar las piedras primero y después vamos a rociarlo con nutrientes. Saquemos las piedritas. Toma. Señorita, señorita. Nosotros también ayudaremos. Es para nuestro amigo. Obviamente. ¿Qué peques más adorables no te parece, Myril? Qué simpática. Ella también. Bueno, es súper como egocéntrica. Le gusta ser el centro de atención a Myril. Me da rara. En fin. Ya sacamos todas las piedritas. Agua, nutrientes, ya. Ahora rocía el suelo con nutrientes. Entonces me faltaría agua por lo que estoy viendo. Agua, nutrientes y los pedrujos. Agua, agua. No hay por acá. No puedo pasar. Entonces, 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 entonces. Vamos. ¿Qué hay aquí? ¿Tiene agua de gallero? No. Bye. Vamos, entonces. ¿Cómo que crecen así? Solo nutrientes especiales el suelo de Elena. Ok. No me interesa eso. Hijo mío. No, nada de agua por aquí. Nada de agua por acá. No quiero hablar con él todavía porque... ¿Qué dice este tipo? Espera, antes de... Mira, hay dos piezas más. Vamos a abrir acá y vamos a sacar las otras dos piezas que están al otro lado. Por acá. Por acá. Y compartimos el agua con... Ah, bacán. Acá está el agua entonces. Súper achi. Bebo un vaso de agua y descanso un poco. Pero no me la quiero tomar. Dice ganar el agua. Ah, ya me la puedo llevar entonces. Bacán. Porque obviamente la tengo yo ahora hacia el otro lado. Anda, ¿por qué dan agua gratis? Y ahora yo la habría vendido. Qué desgraciado. Los muñecos de nieve. Igual que la tribu Inuit. Ni uno de los dos me cae bien. Flores. Vendemos flores. Compre flores como recuerdo de su visita a Elena. Pero viejo, las flores están por todos lados. ¿Por qué las venden y las cortan? ¿Las plantarán? Antes de hablar con ese vamos a ir a dejar el agüita. Y vamos a terminar esa parte. A ver si es que nos dan alguna cosita. Porque a todo esto me estaba fijando. No tenemos ningún cristal dorado. ¿Nos darán uno aquí? Ojalá que sí. Ojalá que sí. Vamos a ver. Ya echamos el agüita. Eh, qué raro. ¿Por qué? Hemos regado, nutrido y hemos quitado los pedruscos. Pero, ¿por qué no crecen las flores? Hay que darles tiempo para que florezcan. Ah, y si nuestro amigo se pone más enfermo. Mientras esperamos. Sí, es una posibilidad. Tendríamos que haberlas plantado mucho antes. Efectivamente. Vosotros tenéis corazones de oro. Por estos chavales, ¿puede usar el poder de Kamael? Kamael es el dios de la ciega, por si acaso. Si las flores nacen ahora mismo, perderéis un recuerdo feliz. ¿Os parece bien? ¿Un recuerdo? Como el recuerdo en que os coméis un bocata o el recuerdo de haber encontrado una hermosa flor. Ah, ya, pero les va a quedar algo chiquito. Sí, no me quites el recuerdo en el que juego con mi amigo. Ah, pero mira. Qué inteligentes son. Lo mismo para mí. Chicos, listos. Vale, entonces. Ya, mira, ahí está. Tiro todo el power y... ¡Pum! ¡Toma! ¡Anda! Están saliendo las flores. Son preciosas. Después de ver estas flores tan bonitas nuestro amigo, se pondrá mejor. Oh, qué amorosos los niñitos. Muchísimas gracias. Ahora llévate mi recuerdo. Cumpliremos nuestra promesa. Oh, qué recuerdo les vamos a sacar. Insisto que es difícil, dificilísimo esto. Ay, ¿no vamos a ver qué recuerdo les sacamos? Has aceptado el recuerdo de los peques jugando con un gato. Ah, bacán. Ya les quedó algo como súper chiquito. Qué raro. ¿Por qué de repente quiero ver el gatito de mi amigo? Yo también. Me parece que jugamos con el gatito antes. Tenemos que acariciar al gatito cuando visitemos a nuestro amigo. Ya, bacán. Súper. Ya me parece bien porque de verdad que encuentro terrible el tema de... Ah, mire, nos dieron un cristal dorado. Súbala. Encuentro terrible que uno tenga como que elegir el recuerdo que va a borrar a la persona. Un recuerdo te puede afectar un montonazo. Porque tener una experiencia de felicidad y que te la borren significa que dejaste de aprender algo o dejaste de creer en algo que te da felicidad a la larga. Cuando nuestro amigo se mejore jugaremos todos juntos con el gatito. Mi amigo me ha hecho un jardín de flores. Tantas flores me levantan el ánimo. Bacán. Qué buena. Ya iba con el gatito para que jueguen con él. Qué buena, bueno. Y todavía no puedo pasar por acá ya. Entonces ahora sí vamos a avanzar para este otro lado. Y me acordé que no vine hacia acá abajo a todo esto. Antes de seguir avanzando por arriba. Para que no se me quede esta parte voy a devolverme al tiro nomás. Uy, qué pasa aquí. Parece que tienes más heridas que la última vez que te vi. De verdad que estás bien. He oído que hay una zúcubo que estudia ecología y si le pides consejos. ¿Será más grande y morderá a los humanos? Estamos preocupados por nosotros pero también nos preocupa tú al mismo tiempo. Nos preocupas tú al mismo tiempo. Gracias por preocuparos pero de verdad que estoy bien. No es tan peligrosa. ¿A qué se refiere? Y todavía es un cachorro. Solo es un poco más grande que un teatán. Chan, y ellos son todos teatanes los que están ahí. Solo un poco más grande que un teatán. ¿Vas a hacer que se alimente de nosotros? Quiero decir, no quise decir eso. No entiendo muy bien lo que pasa pero... Algo... Algo está pasando aquí. ¿Cómo podéis tratar a mis hermosas bebés como depredadores que muerden al primero que pasa por delante? ¿Qué serán como estos gusanos que habían antes? ¿En las otras misiones? ¿En las otras misiones? ¿No lo sé? Lo averiguaremos enseguida. ¿Qué desastre, un desastre? Esta vez ha sido un dedo. La próxima vez podría ser nuestras cabezas. No quiero morir así. Y, 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 y... Por acá, por acá. Nada, 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 nada. Seguimos acá. O sea, tiene que haber un buen lugar para comernos. Por aquí no, aparentemente. ¿Por qué intentas llevarme a un rincón? Oye, se la está yendo a un rincón. El camino para entrar está bloqueado. No se permiten extranjeros. ¿Ya? ¿Podría entrar en algún momento a esa casa? No lo sé. ¿Qué vio ahí? ¿Qué escuchamos? ¿Qué es eso? Chan, 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 chan. Una lagartija. Bueno, ¿no sabe bien? Otra y otra. ¿Qué está alimentando? Mis preciosas bebés, me encanta la forma en la que coméis. Oh. Ah, ¿tanto te gusta? La atacó. Se hacen más fuertes a medida que pasa el tiempo. ¿No es obvio que están creciendo mucho más fuertes? Vamos a abrir acá y vamos a tener que darnos la vuelta completa. Así que aquí estaba el switch para abrir esa parte. Vamos entonces a darnos la vuelta y vamos a ver qué hay ahí porque quedé con toda la duda de saber qué hay al otro lado de esa parte. ¿Dónde era que estaba? Ah, no, en el otro. No, aquí no era. No era aquí, ¿cierto? No, entonces estaba al otro lado. Y aquí era, ¿cierto? Aquí era, efectivamente. La dejamos abierta ahora y podemos avanzar. ¿Qué pasó? ¿Por qué se separó? Eso no es para que te lo comas, Myril. ¿Qué? Oh, oh, shit, shit, va a explotar. Uh. Me has dado un susto, Myril. Parece que te la has pasado en grande, Myril. Vale, pues. Pero solo para romper cosas duras, ¿entendido? Ya, ok. Y, ah, ¿no puedo pasar acá? Ah, entiendo. Entonces, sí me como una de estas y... Oh, shit, ya. La tiré como las bombas. Ah, ah, ah. Todo calza, todo calza. Pero... Oh, no puedo romper aquí. Pero, pero, pero. Pero, pero, pero. Se rompo aquí y agarro aquí. Y rompemos esta, que está más cerca. Y ahora vamos a romperla de arriba. Toma. Que en realidad... Ah, pero mira. Oh, shit, apriete los botones. Qué imbécil. Ya, no importa. Vamos a seguir para acá. Oh, bueno, puedo pasar allá. Pero, aquí sí. Y empujo este acá abajito. ¿Y por dónde? Ah, llego aquí. Pero ese... Ah, ese me devuelve al principio. Y, y, y. Vamos a romper directamente la roca de allá. Llegará. Maravilloso. Llegaba fantásticamente bien. Entonces empujamos este para acá. Y... ¿Puedo pasar por ahí? No. No. Por ahí no. Y, y, y. Y vamos a romper directamente esta roca acá. Vamos ahorrando los tiempos un poco. Rompemos por acá. Toma, toma. Y seguimos avanzando por este lado. Si tomo esta flor. ¿Puedo pasar por aquí? Sí. Súber a chi. Ah, bueno. Entonces se hace más fácil el camino así. Porque yo estaba tratando de romper las rocas nomás. Pero parece que no es tan necesario. En algunas partes. Como por ejemplo aquí deberíamos poder pasar directo hacia abajo. Maravilloso. Y agarramos dos más. Dos más por acá. Y creo que estamos listos. Uh. No. Ah, ya. Pero parece... Estamos listos, ¿cierto? No queda nada más acá. Espero que no se me haya olvidado nada. Vamos a avanzar. Y... Uy, shit. Son plantas carnívoras. Ajá. Oye tú. Esta es... No te atrevas a tocarlas. Chó. Aléjate de mi preciosa planta mascota. Solo está... Oye. Qué violenta, bro. Vas a tocarla y te vas a hacer daño. Ah, ya. Lo hizo para cuidarnos, entre comillas. Y dirás que son peligrosas. Ya, no. Pero... Cuando lo que pasa es que las has asustado. Está toda enojada y ríe. Está que le pega, güey. Mira. La cara de esa oveja. Esa alpaca, perdón. Lo sé. Las flores mordedoras del pantano son una planta bastante mansa. ¿Qué? Flor mordedora del pantano. Así se llama esa flor. Ni siquiera las conoce, pues, hermano. Vive en lugares húmedos y oscuros. Y se alimenta de insectos y lagartijas pequeñas. Flor mordedora del pantano. No sabía que ese era su nombre. Lo siento. Es que estoy muy sensible hoy en día. Claro, me imagino que todos la deben estar culpando de cosas que pasan con sus plantas. Después de que una persona casi pierda un dedo, todo el mundo se queja de que es peligrosa. Ah. Eso es lo que pasaba al otro lado entonces. Cuando lo que sucedió fue que estaban tocando mi preciosa planta mascota. Para ser sincero, yo sé la verdad. Quizás la gente del pueblo tenga razón. Hoy en día muerden más a menudo y son cada vez más tochas. Me preocupa. Si de verdad está bien. Chan. No. No, con Myril no. No, no. No muerdas. Oye. Myril se va a enojar. Bueno, va a tirar un rayo. Se las va a destruir todas. Buena chica, buena chica. ¿Qué tal si nuestra Myril es un poco más paciente? Vale. Ya ahí como que le he hecho la culpa a Myril. Si no le hicieron, no hizo nada. Ya que estas peques sufren muchísimo. Veo que han estado creciendo con amor. Incluso en la naturaleza es difícil para ellas crecer tanto. A menos que crezcan grotescamente grandes, no serían una amenaza para nadie. Vaya, eso sí que es un alivio. Pero, ¿puedes explicar mejor la parte de que sufren muchísimo? Obviamente. Como he dicho, el hábitat de estas niñas son los pantanos húmedos y oscuros. Ah, claro, y están a todo el sol ahí. Este lugar es demasiado severo para las flores mordedoras del pantano. ¿Duele? Obvio que les duele. Estas niñas están bajo un inmenso estrés. Intentando morder cualquier cosa es como expresan su sufrimiento. Oh. Yo, yo no. Por ignorante, güey. Lo siento, no tenía ni idea. ¿Qué puedo hacer? Las amo y quiero mantenerlas a mi lado. Pero no puedo permitir que sufran en un ambiente no adecuado para ellas. Pero, ¿cómo y dónde envió estas preciosas? Buena idea, Marril. No sé cómo lo entiende, bro. Soy la sacerdotisa del dios de la siega y viajo por todo el mundo. Podrían cogerlas y plantarlas cuando encuentre un pantano. Claro. ¿De verdad? ¿Es eso posible? Si estás dispuesta a pagar con un recuerdo feliz a cambio del deseo, todo es posible. Absolutamente. Daría cualquier cosa. Estas niñas son mis preciosas mascotas de compañía. Si hay que borrarle un recuerdo, se lo borra a ella. Porque en realidad, no sé, no, no sé. No sé, igual es difícil la decisión. Flor mordedora en el pantano encogida. Vale, si alguna vez las planto en un entorno adecuado, te pasaré la ubicación. En ese caso, aceptaré el precio. Adiós, cuidados, peques. Sed siempre felices. Esta es una muestra de agradecimiento. Gracias. ¿Qué cosa? ¡Oh, bacán! Otro cristal dorado. Súper bien. Gracias, gracias. Mire, podemos entrar acá. Y tres más. Y vamos a abrir acá. Y apretamos el botoncito que nos abre la pasada hacia arriba. Vamos a dejar cerrado por si acaso, por si tengo que volver. Y al final no le robamos ningún deseo todo esto, ¿cierto? Quede con la duda si es que se me quedó algo en este lado o no. Voy a revisar y vuelvo. Diez segundos más tarde. Y bueno, ya me di muchas vueltas. Perdí como diez minutos ahí dando vueltas y no había nada. Lo siento. En fin. Ahora sí, vamos. ¿Qué nos queda? Por ahí arriba, creo que nos queda por pasar o no. Vamos a ir al último de las flechitas para ver. Bueno, ya tenemos 51 piezas de puzzle. Tenemos dos de tres cristales dorados. Bienvenida, Elena. Soy el alcalde de la ciudad. Es una ciudad preciosa, alcalde. La verdad que sí. Está bien bonita. No siempre ha sido tan hermosa. Antes era una ciudad desangelada, sin flores. ¿No había flores en la ciudad? No había. Hubo una persona que las plantó todas. Una sola persona. Wow. Su jardín de flores en esta ciudad se volvió viral y se convirtió en reclamo turístico. Para honrar su nombre, hemos llamado a esta ciudad, Elena. ¿Cierto? Así se llama. Elena. ¿Le suena? ¿Le sonó a París? ¿Fue porque ella dijo el nombre? Bueno, ella sabía el nombre de la ciudad igual, pero... Si mal no recuerdo, ella plantó estas flores para un familiar extraviado. Ah, es la señora que estaba en la pintura. Para poder, por fin, guiar a esa persona de vuelta a casa. Ya veo. Pero a medida que la fama de la ciudad creció, también creció la codicia y la gente chunga comenzó a popular en este lugar. A pulular, perdón. Ah, como esos dos que andan haciendo negocio. Obviamente. Pagada antes de hacer fotos. Mira, qué desgraciado. ¿Qué? Venga, ¿habéis venido hasta aquí y no vais a comprar flores? Puta, los vendedores pesados, hombre. Fíjate en esa pareja. Arrancan las flores y montan pollos a los turistas. Lo único que deseo es que esa gentusa se vaya de la ciudad. Dijo deseo. Chan, chan, chan. ¿Y si a cambio de este deseo tuvieras que entregar alguno de tus recuerdos? Para mantener en alto el nombre de Elena, con gusto pagaría el precio. Estas flores no se plantan para saciar la codicia de nadie. Concele el deseo. Vale, iré a hablar con ellos. Igual, me he dado cuenta. Ah, mira, antes de seguir para acá. Me he dado cuenta que no siempre hay un concurso de preguntas. Uy, vamos por acá entonces, concurso. Un concurso de preguntas y respuestas para los turistas que visitan a Elena. Mira, y allá abajo hay un cristal dorado. Ya, bacán. Si acertáis cuatro preguntas, recibiréis un premio especial. Así que no seáis tímidos. Me he dado cuenta que no todos los deseos se cumplen robando un recuerdo, entre comillas. Algunos que ella... O sea, no es que haga como milagros siempre. Sino que ella hace el trabajo que la gente pide. Y cobra después el deseo. Aunque no siempre al parecer. Ya, la verdad, cuál es el premio. Espero que sea algo caro. Al parecer no hay nada importante aquí. Vamos a las preguntas, supongo. A participar. Ahora, el momento cumbre del Festival de Primera Guerra de Elena. El concurso de preguntas. Cualquier concursante que acierte cuatro preguntas, recibirá un premio. Escuchad la pregunta y si sabéis la respuesta, levantad la mano y responded. Ok, participar. Primera pregunta. Dice la leyenda que la sacerdotisa del dios de la ciega viaja y concede deseos. No sé por qué me suena eso. Entonces, ¿por qué la sacerdotisa del dios de la ciega viaja por todo el mundo? Ah, esa es fácil, pudo. A ver. Uy, hay que responder. Ya, ok. La señorita rubia en el centro. La waifu. Restaurar el árbol del mundo. Esa es. Organizar una super fiestuqui de la ciega. Ser influencer, pudo. La del árbol, obviamente. A eso llamo yo una respuesta segura. No sé por qué. ¿Será la correcta? Obvio que sí, pudo hermano. Así es. Sí. Oh, sí. Otra pregunta. Segunda pregunta. Vámonos. Esta hermosa ciudad de las flores. Elena. ¿Cuál es su ubicación en este mundo? Seguro que es fácil para quienes están en el dirigible. ¿No? A ver, veamos. Vamos a ver si por... De suerte la chuntamos. No sé, la verdad. La señorita rubia en el centro. Yanura es del área remota Canterbury. Corredor B3 del reino de mazmorra no. Y muro de hielo no tampoco. Obviamente en montaña de diretor no está. Así que sí, debiese ser en Canterbury. Eso estuvo fácil, supongo. Ese es más. Porque uno entiende que no puede ser en otro lado. Por el tema de que acá hay bosque y en otro lado no. La mazmorra no. Obviamente que no. Y la montaña de diretor absolutamente menos. Tercera pregunta. ¿Todo bien? Hasta ahora. Sobre las flores. Ouch. A ver. La planta zurrón del pastor es famosa por su aspecto blanco y puro. El símbolo es famoso por su romanticismo. Ah, de veras que hay una pareja que está hablando sobre ella. ¿Qué simboliza? Este aquí era como te doy mi todo. Algo así creo que le dijo el tipo. La señora. Vamos a ver si las alternativas están por ahí. Te ofrezco mi todo. Esa era. Nuestro amor está en llamas. Por no volver a vernos nunca más. Que son trolazos, güey. Te ofrezco mi todo. Esa era. Esa era. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Me acuerdo que vi la pareja justo hablando sobre eso. ¿Será la correcta? Vamos a ver. Sí. Ok, vamos a la última pregunta. Vamos 3 de 3. Es el nombre Elena de nuestra ciudad de las flores. ¿De dónde proviene? Ajá, la persona que plantó todas las flores. Se llama Elena. Lo acabo de hablar con el alcalde. Menos mal que fue a hablar con el alcalde. La que plantó todas las flores de la ciudad. La letra de la canción de Ceci, el antiguo nombre, el CEO de Camas. No, la que plantó, obviamente. Me gusta leer la otra respuesta de Curo Apu. Para puro reírme, ¿no? ¿Será la correcta? Obvio que sí. 4 de 4. A cobrar la platita, señor. Deme el cristal dorado que está bajo sus pies. Ahora ya. Enhorabuena. Has acertado las cuatro preguntas. Easy peasy. Estaban facilitas, la verdad. Ahora el premio para la ganadora. Eso. Tenemos nuestro tercer cristal dorado. Y solamente nos faltarían algunas piezas del puzzle. Estaríamos al 100% con esta escena. Maravilloso. Ah, estamos listos. Tenemos la cien. Ah, estamos todos listos. Entonces ahora podemos seguir con la historia. Ahora sí, vamos a echar a patada a estos tipos que están acá abajo. A ver qué hay que hacer acá. Compro la flor. 500 de oro por un ramo de flores. Están me las caras, oye. Oye, tienes que pagar una tasa de visualización solo por verlas. ¿Say what? Es un precio carísimo por un ramo de flores. Y eso de la tasa de visualización, ¿qué querís que te diga? De acuerdo con Barry. Estoy convencida de que vosotros ni siquiera habéis plantado esas flores. Claramente que no. ¿Qué quieres, eh? ¿Has venido a buscar Cresca? Uy. Las flores y los pedruscos de aquí no tienen dueño. ¿A que no? Mira que son desgraciados. Tampoco es que estas plantitas estén aquí para saciar la codicia de nadie. Dejad de hacer daño a los demás con vuestra codicia. Ñaj. O sea que lo que pretendes es que miremos las flores por el resto de nuestras vidas y ya. Eh, sí. ¿Acaso tú nos harás ricos? No creo que vayas a cumplirnos un deseo. ¿O así? Mira, dijiste la palabra correcta. ¿Un deseo? ¿Solo uno? ¿Tendrías que concedernos al menos tres? Pero ven, si no soy un genio de la lámpara. Tenéis que pagar con un recuerdo feliz para pedir un deseo. ¿Os parece bien? Eh, ¿de verdad? ¿Puedes conceder deseos? Si eso es cierto, entonces, chan. Si nos hacemos ricos, podemos crear más recuerdos felices. ¿Verdad, Cari? De cariño. La Cari. Y tanto. Con pasta podemos hacer lo que queramos e ir donde nos plazca. El dinero no hace la felicidad. Les digo al tiro. Ainz. Les vamos a conceder el deseo, pero imagino que Vary se las va a cobrar bien. No es coña. ¿De verdad nos cumplirá el deseo? Eso ha dicho ella. Pide un deseo primero. Somos una pareja, así que dividiremos el precio ese. Ok. Ah. No deseo nada grandioso. Solo deseo que estas flores se vendan por el precio que pido. Ayla. ¿Qué me dices de la humildad de mi esposa? Por eso me enamoré de ti. O sea. No sé cuál es el precio que cobras. Si vuestro deseo causa daño a otros, el precio que pagaréis será mastodóntico. Uh. Así que tiene reglas el deseo. Ya, déjate de monserga. Se están tiradas de precio. Ahí está haciendo la magia. Os he concedido vuestro deseo. Mira, ahí viene el comprador. Qué bacán. Estas flores de aquí son preciosas. ¿Cuánto cuestan? ¿Todas las flores del lado izquierdo? 5.000 de oro. Vale. Las quiero todas. Toma. ¿Ya? Ay madre, las flores y los pétalos son tan chulas. ¿Cuánto cuestan? 10.000 de oro. Mira, se hicieron 15.000 de oro como si nada. Ala. A freír espárragos se va el presupuesto de mi viaje. Guau. Y vendió todo. Deseo cumplido. ¿Pero qué? ¿Esto funciona de verdad? Tenemos que plantar más flores. Un deseo que aplaque vuestra codicia. Como os he dicho, me caeré con vuestro recuerdo feliz. Recuerdo de una feliz vida matrimonial. Aceptado. ¡Ah! Se la hizo. Muy bien. Ese él, siempre tan faltón. ¿Viste? Ahora ya como que no mira con los mismos ojos al marido. ¿Por qué te quedas ahí haciendo la estatua? Píntalas de una vez y arrancas a flores. Ese tonito chulesco. Y esa mueca. No sé ni por qué sigo con esta verborrágica mujer. Contemplad las flores y pagad la tasa de visualización. Mira, siguen igual de pesados los tipos. Falta el deseo del tipo entonces. A ver, ¿qué me dice? ¡Momento! ¿No tenemos por qué plantar flores si en su lugar podemos pedir un deseo? Ahí la has dado. A este ritmo la palmará esperando que cultives la tierra. ¿Te mola ponerme mal rollo? Hasta que se llevan mal. Apila las flores para venderlas inmediatamente en este lado. Asegúrate de ocuparte de los tallos. Estas flores no han sido cultivadas correctamente. Si eso, apenas. Oye, cortar y cuidar flores lleva mogollón de tiempo. ¿Nos cumples el deseo o qué? ¿No me lo pidan así? Tenéis que renunciar a un recuerdo valioso para pedir un deseo. Puedes dejarte de advertencias. Concedeme mi deseo ahora mismo. Mira que son pesados. Bueno, ojalá que lo haga retira. Deseo conseguido. A cambio me quedaré con vuestros recuerdos felices. ¿Qué se llevó? Recuerdos de una cita afectuosa aceptados. Chan, chan, chan. Así fue como se conocieron probablemente, así que... Porras, qué mogollón de flores. Si pudiéramos venderlas por el pico que hemos cobrado hace rato. ¡Nos hemos forrado ahora! ¿Qué pasó? Espera un segundo. ¿Has dicho nos? Eso. ¿Por qué he dicho nos? No quiero ser borde, pero ¿quién eres tú? Me suenas de algo. Uy, ya no se recuerdan el uno al otro. Sí. ¿Qué haces en mi puesto de flores? ¿Qué narices dices? Este es mi puesto. Momento. ¡Tú! ¿Eres tú el tío de las citas ciegas en el oasis hace cinco años? ¿Eh? Sí, fue hace cinco años. Oye, les borro todo eso. Me va a dar un patatús. Me has estado acosando todos estos años. ¿Qué? ¿Qué clase de pirada eres? ¿De qué narices hablas? ¿Cómo? ¿Pirada? No sé cómo es que estás aquí, pero ya te estás largando de mi puesto. Uy. Uy. Va a quedar la pura embarra. Y ni te acerques a mis flores. ¡Oh! A esta tía se le ha ido la olla. Estas son mis flores y mi puesto. Lárgate tú de aquí. ¡Oh! Se van a agarrar. ¡Oh! ¡Oh! Se lo merecen, la verdad. Oye, quiero pedir un deseo. Que este acosador desaparezca. Pero dijo que no podía hacer daño, ¿viste? Mira que en habla. Yo también deseo enviar a esta desequilibrada bien lejos. Incluso en una situación así, tenéis que entregar un recuerdo valioso como pago. ¿Os va bien? Y tanto que sí. ¡Oh! Vamos a ver que también les va a ir. No creo que les vaya bien. ¡Uh! Un portal. ¿Qué narices pasa? ¿Qué has hecho? Os he concedido vuestro deseo. Como ambas partes deseaban, los enviaré a lugares diferentes. ¡Oh! ¡No, no! Esto no es lo que yo deseaba. ¡No me puedo ir! ¡No puedo dejar mis flores! ¿Envió las flores también? ¡Chan! Como les habéis cortado los tallos, no durarán mucho. ¿Qué? El trato no era así. ¿Qué? Ahora, como os había dicho, me quedaré con vuestros recuerdos felices como pago. ¡Uy! Y además se los va a mandar lejísimo. Bueno, se lo merecían recuerdos felices de ambos aceptados. Parece que ahora ya no tienen ningún recuerdo feliz. ¡Ufff! ¡Oh! ¡Qué poderosa var y qué malvada al mismo tiempo! Pasa siempre. Demasiada codicia. Al final acaba con cualquiera. Espero que disfrutéis de vuestro viaje. ¿Sabéis que estoy pensando que a lo mejor nos vamos a encontrar de nuevo con esa pareja en diferentes lugares? Y los vamos a poder reconocer por las flores. Creo yo. Vuestro deseo se ha cumplido. ¡Oh! Esa pareja codiciosa se ha ido de verdad. ¿Quién eres? No he hecho absolutamente nada. Se lo han hecho ellos a sí mismos. En fin. He más podido salvaguardar el honor de Elena. Así que te daré un recuerdo feliz. Vamos a ver qué recuerdo nos va a dar. Ah, pero mira. Era chiquitito él cuando conoció a Elena. ¡Hala! ¿Ha plantado usted todas esas flores? Sí, he sido yo. ¿A que son chulísimas? Sí, pero ¿por qué plantar tantas? Tengo una hermana que se despista todo el tiempo. He plantado todas estas para que ella las vea desde lejos. ¿Sabéis que tengo una teoría al respecto? Pero no sé si decirla. A menudo se olvida la promesa que me hizo. Pero sabe mogollón de flores. ¡Oh! ¿Será bari... ¡Oh! Así que, aunque se pierda... Si ve estas flores, nunca se perderá del todo. La ayudaré a buscarla. De verdad, te lo agradezco muchísimo. Puede que sea un recuerdo muy valioso. ¿Será correcto aceptar este recuerdo? Yo creo que vamos a entregar un recuerdo nuestro. Oye, ¿y si bari es... ¿Quién le quitó el recuerdo a esa persona, a la hermana o a ella misma? ¿Para que no recordara a su hermana? Un recuerdo de bari se desvanece. ¡Chan! ¡Ya está! ¡Ah, bueno! Elena, la ciudad de las flores. Espero que disfrutes de tu estancia aquí. Gracias a ella, he logrado mantener mi promesa a Elena de hacer de este un lugar mejor. No dice nada más, ¿cierto? Ok, ahora sí nos vamos. Entonces ahora, al parecer, tenemos que... No queda nada más por acá. Tenemos que ir donde estaba la chica al principio a conceder su deseo. ¡Eureka! Vamos a hablar con ella entonces. ¡Hermana! ¡La he encontrado! ¡Es esta! Esta es. Mi abuelita recibió esta flor como regalo hace mucho tiempo. Ahora está reseca. Así y todo fue su tesoro más preciado hasta el momento en que falleció. Quiero que esta flor vuelva a ser como el primer día. ¡Ese es mi deseo! ¿De verdad? ¿Es ese el único deseo que tienes? ¡Sí! ¡Qué sencillo, entre comillas! Supongo. ¡Qué simple! Ahí está. ¡Jeje! ¡Está rozagante otra vez! ¡Qué pasada! Pero me quedaré con uno de tus recuerdos felices, como retribución. Lo sabes, ¿no es así? ¡Sí, lo sé! ¿Qué recuerdo le va a robar ahora? A ver. Oye, todos tienen que ver con Elena. Pilló una enfermedad muy chunga cuando era joven. Todo el mundo dijo que la enfermedad era incurable y que iba a morir en pocos días. ¿De verdad? ¿Pero te ves tan sana ahora? Seguro que es por esta flor. ¡Ah! Por eso quería recuperar la flor ella. Cuando todos me decían que no había ninguna esperanza para mí, una sola persona me dijo que me pondría mejor. Me dio esta flor y se marchó. Al día siguiente me recuperé milagrosamente. Después de recuperarme, todo el mundo decía que yo era el milagro de las flores. ¿El milagro de las flores? ¡Cómo mola! Esa fue la última vez que vi a la persona que me dio esa flor. Mi hermana. Nunca tuve la oportunidad de darle las gracias. O que lo sentía. Puede que sea un recuerdo. ¿Es un recuerdo muy valioso? No. Bueno, hay que entregar un recuerdo a nosotros. ¡Ay, qué difícil! No sé si cambiar algo el estrés. Yo creo que no. No sé, la verdad. Mira, entrego un recuerdo de que fue feliz por haber echado a los tipos. Bari. Puda, qué triste la historia de Bari. Ya está. Tengo otro deseo. ¿Te lo puedo decir? Ya sabes lo que te costará. ¿Te parece bien? Está bien. Tengo mogollón de recuerdos felices. Sígueme. Hay un lugar que quiero mostrarte. Vamos a poder pasar hacia arriba. Debería que estaba cerrado ahí. ¡Uf! Qué difícil, bro. Qué difícil toda la labor de Bari. Antes de irme, quiero ir a revisar la casa. Quedé con la duda sobre la casa que está acá. Vamos a ver si se puede hacer algo. Porque, ah, no se puede. Es que pensé yo que si ayudaba al alcalde, el alcalde me iba a dar así como, ya te vamos a hacer hijo ilustre de la ciudad por un día por haber sacado a esta gente mala. Oye, ¿y si hablo con el alcalde ahora? Porque se supone que yo perdí el recuerdo del alcalde. Tal vez pueda conversar de nuevo con él y pedirle que me dé la ciudadanía. Veamos, a ver. Gracias a ella logramos entender. Ah, mire, Bari de verdad que no lo recuerda. Oh, ya vámonos nomás entonces. Sigamos entonces con la historia. Y vamos hacia acá arriba. Oye, se ha hecho larga la historia de todo esto. Pensé que iba a ser un poco más corta. Tan chatenía así. Es como, la verdad que me da un poco tristeza la historia de Bari. Mi abuela me dijo que conoció a alguien como tú cuando era muy joven. Bueno, ¿seré yo, señor? ¿Seré yo mismo? Un día llegó a la ciudad con una cesta de flores. Como la mía. Y concedía deseos con su poder mágico. Como yo. ¿Deseos? Pero por lo que parece, esa persona de verdad amaba y cuidaba a la abuela. Le mostró sus hermosas flores y le enseñó lo que simbolizan las flores. Cuidó de la abuela cuando cayó enferma. Así que la abuela la trataba como si fuera su verdadera hermana. Somos nosotros, güey. Pero al parecer, esa hermana era muy despistada. Ah, y esto empeoraba a medida que permanecía más tiempo en la ciudad. Hasta la promesa a la abuela. Pero no es culpa de Bari. Bari olvida todo porque... Podría ser mírago. Es tan buena de corazón que ella da sus propios deseos. ¿Por qué siempre te olvida de las promesas que me haces? Oh, pero bueno, qué mal. Había algo que quería mostrarte. Te esperé todos los días. Lo siento, Elena. Oh, lo que pasa en realidad es que me odias, ¿verdad? No, eso no es cierto. Siempre te tengo en mis pensamientos. Es mentira. Oh, pobrecita Bari. Oh, qué triste la historia, Bari. Reunirse con su hermana en este jardín de flores fue el deseo de toda una vida. Por desgracia, nunca sucedió y ella falleció. Oh. Debe ser por eso que fue enterrada no muy lejos de aquí. Del jardín de flores, perdón. Hermana. ¿Puedes recoger algunas flores de aquí? Oh. La teleserie es buena, bro. He quedado impactrueno. Si es así como yo pienso. Oh, pobrecita Bari, bueno. Qué triste su vida porque ella en realidad lo único que está tratando de hacer es recuperar el árbol de la vida. Obviamente con deseos ajenos, pero cuando ve que hay un deseo, o sea, un recuerdo importante, ella da de sus propios recuerdos. Lo encuentro súper triste, bro. Mira, ¿se acordó? La encontré. Esta tiene que ser la flor que me mostró mi hermana. Jejeje, se alegrará mucho cuando las vea. Hermana, ¿no vas a venir hoy? Ahí va creciendo el eno de a poquito, mira. Me prometiste que nos veríamos. ¿Por qué siempre te olvidas de las promesas que me haces? Claro, era niñita y yo no entendía, bro. Había algo que quería mostrarte. Te esperé todos los días. Lo siento, Elena. Oh, ahí está el mismo diálogo que vimos recién. Lo que pasa en realidad es que me odias, ¿verdad? Eso no es cierto. Siempre te tengo entre mis pensamientos. Es mentira. Oh, qué pena. Pobre. Pobre Barion. No. No es eso, yo. Ella sabe, entre comillas, que da sus propios recuerdos de felicidad. Oh, qué terrible, hermano. Oye, aquí en el minimapa se ve como que se puede pasar para allá. Ah, no, pero... No, parece que no. Hola, has elegido las más hermosas. Gracias. Toma, ¿podrías quedarte estas también? Has recibido flores revividas y otras blancas y brillantes. Ah, la flor que revive yo también las pasó. ¿Podrías entregárselas a la hermana de mi abuela? Puede que también haya fallecido, pero si por una de esas, ella, por si nos topamos, dice ella, te lo prometo, le entregaré estas flores a esa persona. Y como te he hecho una promesa, no te pediré nada a cambio. Claro, porque no fue un deseo, sino que fue una promesa. Te lo agradezco tanto. Cada vez que veo el jardín de flores, pienso en que la devoción de la abuela llegue hasta esa persona. ¡Sí lo hizo! Bueno, tengo que ir a regar las flores del jardín. Pásate por Elena cuando quieras ver flores chulísimas. ¿En algún momento podremos volver a Elena a nosotros? Tal vez sí, tal vez no. Yo creo que sí. ¡Guau, qué pena, man! ¡Uy! ¡Myril se metió para allá! ¿Myril? ¿Y ahora puedo pasar entonces? ¡Ah, buena! Que hay acá, que hay acá, no hay nada. ¿Qué pasó? ¿Has encontrado un hermoso jardín de flores? ¿Ah, que sí, Myril? Está feliz. Es como un perrito. ¡Es aquí! ¿Es aquí? ¿Ahí donde se iba a juntar con ella o aquí fue donde se juntó? En este jardín de flores hace mucho tiempo. Aquí hizo la promesa con Elena. Al parecer tiene una enfermedad terminal. Estaba mal, 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 mal. ¿Por qué una niña tan joven? ¡Qué penica! De veras, era niñita. Y ahí llegó ella, mira, llegó Barry. Nadie la recuerda porque debe haber pasado mucho tiempo. Esta es para ti, Elena. Es mi regalo para ti. Hermana, siento haberte hecho daño. Jamás en la vida te he odiado. Siempre, siempre has estado en mis pensamientos con mucho cariño. Así que no llores. Todo tu dolor desaparecerá al despuntar la mañana. ¿Y qué deseo, o sea, qué deseo, qué recuerdo entregó entonces? Hermana, no me dejes, no me dejes. Querido Kamael, yo cargaré con todo el precio. Oh, por favor, levanta la sombra de la muerte del cuerpo de Elena. Y claro, como era un deseo difícil de cumplir, por eso tal vez terminó olvidándola. Mira, entregó todos sus deseos, todos sus recuerdos felices con Elena. Oh, qué triste, hermano. No, qué mal. Pero mira, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez deseos. Diez recuerdos felices. Bueno, entre comillas simbolizando todos los recuerdos felices con ella. Por eso no la recordaba. ¿Y Elena también habrá entregado algún recuerdo? Porque tampoco recordaba. Bueno, no había varios después. Todos los recuerdos de varios se han ido. Oh, todos los recuerdos de ella, bueno, entregó todo. Mira. ¿Dónde estoy? Oh, no recordaba nada, bueno. No, qué triste, hermano, bueno. Estoy. Restaurar el árbol del mundo es mi misión. Es lo único que recuerda. Tiene que restaurar el árbol del mundo y eras. Oh, qué triste. Qué penita, hermano. Mal, 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 mal. No hay nada por ella. Vamos para acá, no. Terminemos la escena. Oh, qué pena, bueno. Mira, ahí está el cuadro. El retrato de una joven con No me olvides. Pintados en el fondo. Oh. Y ponen esas flores, bueno. Porque era para que no las olvidaran, bueno. Aquí ya Selena, madre de todos. Y el milagro de las flores. Oh, lo siento. Todavía no recuerdo quién eres. Oh, y no sabe, buen. Qué pena. Mi memoria se habrá utilizado para restaurar el árbol del mundo. Qué venida, buen. Y aún así... Me esperaste todos estos años. Hasta que este pueblo se llenó de hermosas flores. Gracias. Qué pena, hermano. Puede que hasta este momento algún día se desvanezca de mi memoria. Siempre conservaré la flor que me diste. Y jamás te olvidaré, Elena. ¡Oh, qué fuerte, güey! ¡Guau, qué bonito! Mira, 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 mira. Una versión del anime. ¡Ostras! Parece como si brillaran. ¿Estás recordando? Hermana, ¿cómo se llaman estas flores? El nombre de estas flores es Edelweiss, Elena. La Edelweiss simboliza... Un recuerdo precioso. ¡Oh, qué triste, hermano! ¡No! ¡Oh! ¡Qué penita! ¿Terminamos? ¿Terminó? Sí. ¡Uy, ya! Terminamos la escena. Muy buena la historia corta de Bari. Buenísima. Y con eso terminamos el video. Y bueno, chicos. Con esto llegamos al final del video. La verdad, la verdad. Miren, les voy a ser súper sinceros. En un principio no me había enganchado tanto la historia. Porque es como un poco lenta. Pero a medida que fui entendiendo más todo lo que pasaba. No, de verdad. Muy buena la historia, hermano. Buena la historia de Bari. Era un poco, pero yo había leído. Porque si ustedes tienen a Bari, revisen la biografía de Bari, la historia de ella. Y hablan sobre esto. Sobre que ella es la sacerdotisa de Kamael, del dios de la ciega. Y que anda recolectando por el mundo los recuerdos de la gente para poder arreglar el árbol de la vida. Eso sale ahí en su biografía. Pero verlo, verlo como pasó todo eso. A pesar de que fueron recuerdos y flashbacks y todo el tema. Igual da como penita. O sea, es que yo de hecho cuando leí la historia de Bari la encontré súper triste por lo mismo. Porque el peso de cargar eso. De decir ya o le robo o le robo el recuerdo feliz a una persona y le destruyo la vida. O entrego mis propios recuerdos felices a cambio. Oigan, es terriblemente sacrificado. Y es una decisión súper, súper difícil. De hecho me costó en varias oportunidades del video. Decidir exactamente qué hacer. Porque el peso de eso es grande. Oigan, muy, muy buena la historia. Ojalá que ustedes también hayan disfrutado de la historia y del video chicos. Yo por ahora no me queda nada más que decir. La pasé súper bien jugando la historia. Insiste al principio un poco lenta. Pero valió absolutamente la pena. No me salió MyRill. Ya saldrá. Ya saldrá en algún momento. Pero bueno, la suerte es así. Los juegos tipo gacha son de esta forma. Nada que hacer. Hay que esperar a otro banner o en otra oportunidad ya me saldrá. Y si no, por último la compraré con millas. Pero bueno chicos, ahora sí, yo me despido. Nos vemos en el siguiente video. Se me cuidan mucho. Nos vemos. Adiós.